Así es, pasaron las 21 horas de la noche y los Escobar se aprestaban a descansar. Cuando se escucharon dos escopetazos, ambos disparos dieron en la espalda y rostro del músico Rubén Darío Escobar, a quien sus familiares se hallaron sin vida allá en el patio de la vivienda, ubicada en la compañía Ibraté, la localidad de Escobar, departamento de Paraguari. Los atacantes no se llevaron absolutamente nada. Se destaca el hecho de que ningún otro miembro de la familia fue atacado. Estaban varias personas, estaba la abuela, estaban otras criaturas, estaba un sobrino que había venido de visita. Lastimosamente hablamos... En una vinaja en un lado disparo fuerte, fuerte a retumbar. Me levanté y un tiro. Y después, cuando iba a salir a la puerta, ya escuché dos tiros. Y mi mamá me dijo, oye, ya pinde de estuaje. Y entonces yo corrí, me fui, me fui como para salir. Y entonces tenía los hermanitos chiquitos. Entonces le atajé ahí, peiqué con ustedes, me dejaban bautizos de caos, bebé. Y ahora se han llegado a disparar, a veces se han aceptado, a hacerse a la papá jodamos. Teníamos todas las puertas abiertas, ventanas y a la campaña fue así. Y me fui hacia atrás y a irme hacia allá. He visto que alguien corrió. Corrió con, no sé, llevaba algo, pero era oscuro. Así con ropa negra nomás he visto. Y eso es lo que, no sé, porque, o sea, hubo algunos robos así, cuando así en la cancha. Yo pues juego así por la campaña y así nomás, pero no, así a la fiscalía lo que les puedo explicar más después, por detalle. Antes de entrar en el corredor y después para entrar en la puerta, antes de que entre en el corredor, así unos metros por ahí, le disparó acá, acá mismo le disparó. Y lo sospechan de alguien. Y eso, así, yo le he visto nomás así de la oscuridad, pero no, 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 no puedo identificar, pero así de molde, así sí le podría, así, por los lugares todos nos conocemos. Y a veces hasta por caminar le puedo identificar a alguien.